¿Qué es una noticia muy importante para la provincia de Santa Fe? Se ha dado un paso significativo. La homologación de la Corte significa ni más ni menos que se ratifica plenamente la legalidad de ese acuerdo que se había firmado entre el Gobierno Nacional y la provincia, pero fundamentalmente da paso a que ahora a partir de esta fecha de homologación empiecen a correr los 30 días de plazo para que la Nación entregue los títulos públicos a la provincia de Santa Fe y la provincia de Santa Fe pueda coparticipar la parte que corresponde de estos recursos a los municipios y a las comunas de Santa Fe. La deuda ascendía aproximadamente a 151.000 millones de pesos. Obviamente que esa deuda tiene una parte que se coparticipa a los gobiernos locales. El monto de esa coparticipación es aproximadamente 18.000 millones de pesos para los municipios y comunas. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que los títulos públicos que van a recibir la provincia de Santa Fe se ajustan por ser, de manera que con el transcurso del tiempo este monto que yo le menciono va a tener un ajuste adicional que dependerá lo que ocurra con el índice de inflación. Así estuvieron planificados, digamos, la aceptación de estos títulos para tratar de que, vía este ajuste a ser, la provincia pueda proteger el poder adquisitivo de esos recursos. La legislatura ha planteado con buen criterio que los recursos que vengan en pago de esta deuda tienen que estar asignados a la ejecución de inversión pública, es decir, que puede ser obra pública o puede ser la adquisición de equipamiento y por otra parte, eventualmente, para poder cancelar deuda que hubiera sido tomada para financiar también gastos de capital. Ese destino está establecido en la ley de presupuesto vigente y así lo va a cumplir la provincia. Yo creo que es un paso más en este proceso muy largo, muy complejo. Imagínense que el momento que se presentó la demanda ante la Corte hasta la fecha han transcurrido 13 años. Y bueno, el gobernador Perotti, en algo más de dos años y medio de gestión y teniendo en cuenta que hemos transcurrido una pandemia que ha condicionado una parte importante del periodo de gobierno, ha logrado, digamos, con su intenso accionar, no solo en el ámbito judicial y como lo ha hecho la provincia a través de la fiscalía, sino también ante las autoridades del gobierno nacional, ha podido lograr ya esta homologación que nos deja, digamos, en la etapa final de esta larga saga de la deuda de Nación con la provincia de Santa Fe.